Con música regional mexicana, sonamos a todo lo que da. ¿Cómo explicar el dolor que estoy sintiendo? Es tan pequeña mi humildad ante mi Dios. Aquí le pido que me dé resignación, porque le extraño desde el día en que se marchó. El cielo lloró junto conmigo, aquella tarde en la que ella me dijo adiós. Y se despojan de mis ojos, muchas lágrimas. Eres y siempre serás, melancolía de mi corazón. Es que yo no puedo aceptar y comprender que ya no estás. Es muy difícil, porque te siento en el viento gritar y en la lluvia llorar. Junto conmigo, porque me extrañas. Tengo el corazón triste de pensar en ti, porque no puedo explicar con palabras ni letras cuánto te extraño. Y a la luz de las estrellas sueño con decirte, que aquí con el tiempo todo estará bien. Nunca te olvidaré, aunque te dije adiós. Como quisiera yo volar y llegar a ti, para sentir esas caricias que me diste ayer. Y de tu voz escuchar que todo estará muy bien. Es que yo no puedo aceptar y comprender que ya no estás. Es muy difícil, porque te siento en el viento gritar y en la lluvia llorar. Junto conmigo, porque me extrañas. Y yo te extraño de verdad. En las mañanas, en las tardes y noches, son los mejores éxitos en la 100.5 Radio. Son tantos años que llevo caminando por estas calles de esta inmensa ciudad. He aguantado vientos y heladas, desvelos y aguaceros y tantas cosas más. Solo Dios sabe cuánto deseo yo a mi pueblo un día regresar. Pero mi vida hoy se consume, como un portiocero en esta ciudad. Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero, pero sí hay amor. Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene. No saben quién soy, porque siento que aquí no hay amor. Entre latas y desvelos ahora vivo. No tengo nada nuevo en mis días cuando el sol se aparece. Y por las tardes me invaden miedo las nubes pasajeras. No tengo un hogar donde yo pueda llegar. Estas calles me van a matar. Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero, pero sí hay amor. Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene. No saben quién soy, porque siento que aquí no hay amor. Entre latas y desvelos ahora vivo. No tengo nada nuevo en mis días cuando el sol se aparece. Y por las tardes me invaden miedo las nubes pasajeras. No tengo un hogar donde yo pueda llegar. Estas calles me van a matar. Cien punto cinco radio suena a todo lo que da. Y con sentimiento desde el corazón para ti. Te juro que yo daría. La vida por tenerte nuevamente aquí en mis brazos. Por no sentir este dolor que siente tu y mi alma. Dibujando un rostro de alegría vivo ante la gente. Insinuando que este tu adiós nunca me dolió. Miro al cielo y para los dos. El cielo siempre será nuestro mismo techo. Amor tú siempre, siempre tú serás lo que más amé. Porque no entiendes que el amor no se mendiga, se merece. Ay corazón, como me duele perderte. No me resigno a perderte. Toda la noche rezo por mi. Yo ya no puedo vivir así con este dolor. No me resigno a perderte. Porque lastimas mi corazón. Tan solo por darte solo amor. Tan solo amor. No me resigno a perderte. Como duele el alma sin ti. Miro al cielo y para los dos. El cielo siempre será nuestro mismo techo. Amor tú siempre, siempre tú serás lo que más amé. Porque no entiendes que el amor no se mendiga, se merece. Ay corazón, como me duele perderte. No me resigno a perderte. Toda la noche rezo por mi. Yo ya no puedo vivir así con este dolor. No me resigno a perderte. Porque lastimas mi corazón. Tan solo por darte solo amor. Tan solo amor. No me resigno a perderte. No me resigno a perderte. Toda la noche rezo por mi. Yo ya no puedo vivir así con este dolor. No me resigno a perderte. No me resigno a perderte. No me resigno a perderte. Porque lastimas mi corazón. Tan solo por darte solo amor. Tan solo amor. No me resigno a perderte. 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 Pues mi corazón deja de latir. Y muero por ti. Te quiero tanto que yo. Soy capaz de luchar. Contra viento y marea, contra todos y todo para ganarme tu amor Es por eso que yo estoy frente a ti Con mis brazos abiertos para darte mil besos Y demostrarte mi amor Es por eso que yo estoy frente a ti Con mis brazos abiertos para darte mil besos Y demostrarte mi amor No puedo vivir alejado de ti Pues mi corazón deja de latir y muero por ti Te quiero tanto que yo soy capaz de luchar Contra viento y marea, contra todos y todo para ganarme tu amor Es por eso que yo estoy frente a ti Con mis brazos abiertos para darte mil besos Y demostrarte mi amor Es por eso que yo estoy frente a ti Con mis brazos abiertos para darte mil besos Y demostrarte mi amor 100.5 radio Suena todo lo que da Con mis brazos abiertos para darte mil besos Con mis brazos abiertos para darte mil besos No quisiera sentir tanto rencor Hoy en mi alma por ti Si tu eres así Nunca vas a cambiar Quizás yo nunca aprendí Quizás yo nunca aprendí De tu forma de querer De tu orgullo y vanidad Yo ya me cansé Mira si tenía razón Lo que pedía mi corazón Que me alejara de ti Que me alejara de ti Y no mirara hacia atrás No me preguntes por qué He decidido hoy decirte adiós Porque hoy entiendo mi error De no saber mentir Como tu lo haces Con mentiras decías Que tu me amabas Me curabas Me curabas amor Y con otro Me engañabas Ya no me hables de amor Que no siente Tu corazón Como tu lo haces No lo niego Fue fuerte Pero me duele Me delatan mis lágrimas Que no te mientes De que yo si te amé Y me duele este adiós Música Mira si tenía razón Lo que pedía mi corazón Que me alejara de ti Que me alejara de ti Y no mirara hacia atrás No me preguntes por qué Te decidido hoy decirte adiós Porque hoy entiendo mi error De no saber mentir Como tu lo haces Borraré los recuerdos Que invaden mi mente Y amarraré Y amararé a mis ansias Para no verte Y no pueda volver Aunque me muera De dolor Como tu lo haces Vox Vox 100.5 Lo que quieres escuchar Música Y otra vez Desde saliendo California Jorge Aguilar Música Esta es la cumbia Que esta de moda La que todos Vamos a bailar Este es el ritmo Del inmigrante Estoy seguro Que les va a gustar Cuando se escuchen Gritos de alerta Que ya la migra Se encuentra aquí Salen corriendo Sin darse cuenta Brincando bardas Queriendo oír Gózala, gózala, gózala Música Corre para afuera Vete pa' la calle O pa' la cocina Para que no te hallen Debajo de la cama Escóndete en el closet No deje que te expose Que si te atrapan Te van a deportar Mira que no es justo Pero les da gusto Allá por Arizona Ya nada te perdona No ofrecen amistía Es pura fantasía Que si te atrapan Que si te atrapan Te van a deportar Ay que cosas Nos da la vida No lo entienden Que la gente viva Ay yo no entiendo Para que correr Si te deportan Si te deportan Te puedes devolver Si te deportan Te puedes devolver Y un saludo Goza dentro Porque se empeñan En molestar Y pa' que ya No pierdan Su tiempo Con esta cumbia Si que gozarán Gozala, gozala, gozala Sabrosito Corre para afuera Vete pa' la calle O pa' la cocina Para que no te hallen Debajo de la cama Escóndete en el closet No deje que te expose Que si te atrapan Te van a deportar Mira que no es justo Pero les da gusto Allá por Arizona Ya nada te perdona No ofrecen amistía Es pura fantasía Que si te atrapan Te van a deportar Ay que cosas Nos da la vida No lo entienden Que la gente viva Ay yo no entiendo Para que correr Si te deportan Te puedes devolver Si te deportan Te puedes devolver Y este es el sabor De Jorge Aguilar De Jorge Aguilar Wey Wey Lo que tú quieres escuchar Suena la cien punto cinco radio Música Cada día al despertar Yo siento Yo siento Yo siento La necesidad La necesidad De estar Junto a ti El amor El amor El amor Por la magia de tus labios y el fuego de tu piel Es que yo te amo Por la luz de tus ojos Por la magia de tus labios y el fuego de tu piel Cada día al despertar Yo siento La necesidad de estar junto a ti Los momentos que vivimos Son como una ilusión Aunque no quiera aceptarlo Me has robado el corazón Es que yo te amo Por la luz de tus ojos Por la magia de tus labios y el fuego de tu piel Es que yo te amo Por la luz de tus ojos Por la magia de tus labios y el fuego de tu piel 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 Cuando me acerqué a ti Tú me dijiste que yo te gustaba Y también me confesaste que en tu vida Ya existía alguien más Que yo tan solo podía ser para ti un pasatiempo Porque tu corazón Ya le pertenecía a otro de ellos Hablabas y seguías comiéndome condiciones Como si fuera un contrato Tú me tus manos y sin pensarlo Todo lo que dijiste Yo lo acepté Pero mi corazón no entendió Y con el tiempo aprendió a amarte Si por amarte hoy me das La espalda cuando sabes bien Que ya es muy tarde Porque ahora mírate Tú también te enamoraste Tus condiciones las olvidaste No lo niegues No lo niegues Que me necesitas Pero no te vale Que ahora tú quieras dejarme No lo inventes Ya es muy tarde Sin ti me muero Y sé cuánto tú me amas Como te amo yo No me dejes así Sé que voy a sufrir No se vale Hablabas y seguías comiéndome condiciones Como si fuera un contrato Tú me tus manos y sin pensarlo Todo lo que dijiste Yo lo acepté Pero mi corazón no entendió Y con el tiempo aprendió a amarte Si por amarte hoy me das la espalda Cuando sabes bien Que ya es muy tarde Porque ahora mírate Tú también te enamoraste Tus condiciones las olvidaste No lo niegues Que me necesitas Pero no te vale Que ahora tú quieras dejarme No inventes Ya es muy tarde Sin ti me muero Y sé cuánto tú me amas Como te amo yo No me dejes así Sé que voy a sufrir No se vale Vox 100.5 suena A todo lo que da Una máscara Tan solo una máscara Es lo que yo veo en ti Y una boca que solo sabe Como mentir Como mentir Te confieso que te hubiera amado Más de lo que tu corazón Pedía o pudiera tu alma Resistir Pero tú me has fallado Y te pido por favor Que no vuelvas con mentiras A lastimar Y por dentro me ahogar mis lágrimas Si no son de dolor Son de decepción Al ver como engolpea Tu corazón Ahora aléjate de mi mujer Ya no quiero saber más de ti Tus mentiras destruyeron Lo que sentía por ti No te guardaré ningún rencor Ya no pagarás siendo infeliz Tus engaños se volvieron Contra ti Cuando te largues solo pienso Lo que sentías tú por mí Porque algo a mí me dice Que sufrirás por mí Y por dentro me ahogan mis lágrimas Si no son de dolor Son de decepción Al ver como engolpea Tu corazón Tan solo una máscara Es lo que yo veo en ti Y una boca que eso no sabe Como mentir Te confieso que te hubiera amado Más de lo que tu corazón Pedía o pudiera tu alma Resistir Ahora aléjate de mi mujer Ahora aléjate de mi mujer Ya no quiero saber más de ti Tus mentiras destruyeron Lo que sentía por ti No te guardaré ningún rencor Ya no pagarás siendo infeliz Tus engaños Tus mentiras Se volvieron Se volvieron Contra ti Por cien punto cinco radio Lo que tú quieres escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!